2024 es el año. Según las últimas filtraciones que ha recibido el medio Watson Netflix, por parte de sus fuentes, las crónicas de Narnia de Netflix, comenzaría su rodaje en agosto de 2024, y la producción se podría alargar unos siete meses. Durante una entrevista, el director de Netflix Film, Scott Stuber, reveló el entusiasmo por el proyecto, confirmando que las crónicas de Narnia dirigidas por Greta Herwig, serán una de las producciones más esperadas del próximo año. Sobre este gran proyecto de Narnia, Greta Herwig, reveló en una entrevista lo siguiente. Estoy un poco aterrorizada porque realmente tengo mucha reverencia por Narnia. Amaba mucho el universo de Narnia cuando era niña. Como adulta, he descubierto que C.S. Lewis es un gran pensador y un gran escritor. Me siento intimidada al hacer esto. Es algo digno de intimidación. Recuerden que en este canal, les estaremos informando las noticias más sobresalientes del universo de Narnia. Bendiciones a todos.